El demonio de lo que pudo ser y no fue Tres hombres caminaban juntos. De pronto, vieron a la distancia que se acercaba otro hombre. Ellos eran muy creyentes de Dios y supieron de inmediato que ese hombre que se avecinaba no era algo normal. Era muy raro y diferente. De pronto, ese otro hombre se acercó a ellos y les dijo Si yo les pudiera decir que les puedo conceder poder cambiar algo del pasado, ¿qué quisieran cambiar? El primero de los hombres no dudó ni un segundo y de inmediato respondió Yo cambiaría mi situación económica. Haría algo para que tuviese una mejor situación, algún trabajo, cualquier cosa. El segundo hombre era un hombre lleno de bondad y al parecer era un hombre sensato. Sin embargo, le dijo Yo impediría muchas situaciones difíciles y enfermedades que han pasado. Haría que las cosas estuvieran tranquilas y así poder ser aún más feliz. Entonces, el tercero, en vez de responder a la pregunta, se dio cuenta que ese que le hablaba era el demonio. Así que comenzó a orar y le pidió a Dios diciendo Señor, líbrame de la tentación de lo que pudo ser y no fue y líbrame de hacerle caso a esta voz que solamente me separa de ti. Para sorpresa de todos, ese hombre salió despavorido. ¿Por qué hiciste eso? le preguntaron. Y el hombre les respondió Por varias razones. Primero que nada, porque nunca debemos hablar con el enemigo. Debemos estar 100% atentos a esa voz. A escuchar qué es lo que nos susurra, qué es lo que nos pregunta. Es raro que quieran cambiar el pasado, ¿no crees? Segundo, porque nadie en el mundo tiene el poder para cambiar el pasado en la tierra. Y tercero, porque el interés de este demonio no era realmente probar nuestra virtud. Él solo quería atraparnos, que le hiciéramos caso, que atendiéramos a otros pensamientos, que nos distrajéramos, que quedáramos atrapados en el pasado para que así descuidemos el presente. El presente es el único tiempo en el que Dios nos bendice con su gracia y en el que nosotros podemos realmente disfrutar, ser felices y estar conectados con Dios. Pero Él atrapa a las personas por medio de los pensamientos. Nos comienza a hablar de mil maneras para que nosotros nos desenfoquemos y para que nosotros no pongamos nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro enfoque en Dios. Les impide sentirse felices a las personas. Les impide ser felices con lo que pudo ser y no fue. Recuerda que el pasado ya pasó y nadie puede cambiarlo. Solo el presente está en tus manos y solo el presente. Es el tiempo en donde tienes la ayuda de Dios. No olvides vivir hoy. No te quedes atrapado ni en el pasado ni tampoco angustiado en el futuro. Y cuidado con tus pensamientos porque por medio de ellos se acerca el enemigo a hablarnos y a querernos distraer. Espero que te haya gustado esta reflexión. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Me encuentras como Anet Camela TV. Allí podrás escuchar todas las reflexiones de cada mañana, compartirlas y descargarlas. Dale en la campanita si quieres recibir las notificaciones de un nuevo video y dale like al video y comenta si te ha gustado. Que tengas un gran día. Yo soy Anet Camela. Hasta la próxima.